Muy buenas a todos, señores y señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Madison. Hoy seguro que es el último episodio. No sé lo que va a durar y, bueno, repito, no, pero depende de lo que dure a lo mejor pues lo incluyo con lo que grabé el otro día. Vale, a ver ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay que hacer algo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Una foto? ¡Hostia! Ya estamos ahora con la casa cambiada. Esto es increíble. ¿Y estos ojos? ¡Madre mía, señores! Si hay ojos ahí, significa que hay que, pues poner ojos ahí, ¿no? No sé, ya veremos Pero la casa ha cambiado, ¿no? Completamente Increíble Uy, ¿qué es esto? Sleeping forever Cuidado, la bella durmiente, señores Estamos como en una habitación infantil, de niños Hola, mi nombre es Johnny Papá, tu padre escribió esto Papá ¿Qué cojones? Bueno, tu padre escribía cosas curiosas ¿Por qué hay una fotografía aquí? Como si tuviera la opción de hacer una foto, tío No, pero ¿por qué sale la foto ahí? No me gusta esto ya Hay fotos por todas partes Pero miedo me da A ver Tengo un nuevo amigo Su nombre es Blunis ¡Hostia! Blunis Ese es Blunis, ¿no? El que acabamos de ver ahí Joder, chaval Esto está cerrado ¿Eh? La casa ha cambiado También la posición, ¿eh? ¡Hostia! Ha cambiado de posición La casa, tío Esto es el lavabo Pues ahora para Para recordar el tema Huele a peligro, tío ¡Uy! Esto es un coleccionable nuevo Blunis Seis half precious ¿Cómo? Blunis dice que tengo lindos ojos Half precious De acuerdo Pues Si Blunis lo dice es por algo Bueno, pues La casa ha cambiado Y por lo visto hay coleccionables nuevos Y aquí Ahora tenemos Azules Son cinco Perfecto Pues me quedan cuatro Y obviamente los azules Pues saldrán De color azul Está bien saber esto, ¿eh? Muy bien Quedan cuatro Hay que localizarlos Me gusta, ¿eh? El tema de sonidos A veces se están Se nota que están ahí Pero Que los colocan Cada dos por tres Y pierde el encanto Pero a veces sí que Tiene su impulso, ¿eh? Vale Mantener ¿Conseguimos algo con esto? Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale Vale Se repite, ¿no? Constantemente Lo que está diciendo Por toda la cocina Es un nuevo Ya está Pues La cocina Algo de la cocina Tengo miedo, tío Hay que tener cuidado Mucho cuidado Yo no sé cómo Cómo interactuará Con nosotros Bloonies Cuidado ¿Y ahora quieres lo mismo? ¿Es lo mismo? Oye, 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 oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía Esto ya es la parte final Se nota Se nota que debe ser la parte final Y aquí Estamos en peligro, tío Vale Pues el coleccionable Pues el coleccionable No sé yo Lo tengo que volver a recoger Lo voy a comprobar No voy a tocar esto Ya lo que hemos tocado No lo voy a volver a tocar Pero Claro, o sea Estoy tocando la La música Para comprobar si es lo mismo Pero, hostia Vaya criatura más espeluznante Me ha gustado, tío Primero voy a intentar esto De nuevo Es que no sé si es lo mismo Es lo mismo La forma de Intuyo que la forma de evitar Que Que nos haga algo Es Haciendo fotos Hostia Puñetera Yo creo que aparece Y obviamente Tras quitarnos Los de encima Tenemos un margen Para Actuar libremente Así que Es ahora cuando hay que aprovechar Vamos a comprobar Si vuelve a aparecer El coleccionable Necesito comprobarlo, tío Vale, perfecto El coleccionable Ya se queda ahí Fijado Hostia O sea Antes de que aparezca Hace un ruido Desgarrador Uff Cuidadín Vale, hasta aquí Yo creo que no hay nada Que destacar Esta zona de la casa Madre mía Señores Lo que nos espera Que miedo Da mal rollo Da mal rollo A ver No quiero dormir solo Blue Nish Siempre apaga las luces Vamos a intentar recordar Aquí está la cocina No Ya no está Claro La casa Es un laberinto Es un laberinto Es lo mismo ¿Por qué hay gramófonos Diferencios Madre de dios Madre de dios Es que siempre viene Cuando Utilizo el gramófono Eh Y el ruido Que te pega Tío Uff Como asusta Ese ruido Tío Vaya ruidaco Tío Descartamos A ver Ya no somos más amigos Solo quiere jugar con mamá Está todo cerrado Tío Hemos dado la vuelta Vale Pues Aquí tenemos En esta zona De la casa De acuerdo Empezamos por allí Por el pasillo este Pero aquí hay un Coleccionable Bueno Creo que ahí está El pasillo ese Pero bueno En esta sección Aparece otro coleccionable ¿Este es el pasillo? No era este Ahí me he columpiado yo Tío Es que Engaña Tío La casa engaña O sea Hemos dado la vuelta Por aquí ¿Qué? Pues seguro Si aquí hay un coleccionable Debe estar jodido Bueno Vamos a concentrarnos ¿Por qué hay gramófonos? Hay que tocarlos todos ¿Por qué hay gramófonos? ¿Por qué hay gramófonos? ¿Por qué hay gramófonos? ¡Has hecho una foto! Tío La he hecho tarde El juego me quiere comer los cojones Me parece a mí El juego me quiere comer los cojones Tío No tengo ninguna duda Lo malo es que Reinicias la posición Tío Reinicias hasta el comienzo Y claro Bueno Hemos encontrado dos Pero tenemos que volver allí Tío Vamos a ver Vale Esto Vale Aquí En esta habitación Tenemos otro coleccionable ¿De acuerdo? Y en mi caso Es el tercero Joder Pero es que hay gramófonos En todas partes Tío Y No sé qué representarán Pero cada vez que tocamos uno Viene Coño Que susto Odio Odio este bicho Vale Yo creo que tocarlos Implica avance Porque ya Si nos damos cuenta No me deja tocarlo más Por lo tanto Hay que verlo así Hay que hacerlo 100% Hay que hacerlo 100% Y punto ¿Qué coño hay aquí dentro? Vale Hay otro gramófono Yo intuyo que hay Que hacerlo con todos los gramófonos Ni siquiera O Seca Si Men Ven. No. Ya no puedo usarlo más. Me quedan dos coleccionables. Estoy seguro de que aquí dentro hay uno. Por cierto, este aquí me ha matado, pero ¿lo hemos podido utilizar o no? Vale, este hay que utilizarlo. No tengo dudas de que aquí puede haber un coleccionable. Me quedan dos, tío, por localizar. Ven aquí, hijo de perra. Venga, a tu casa, guarro. Pues como está arriba, en la parte superior, que es difícil de ver... ¡Hostia, hostia! Vale, cuidado. Pues hemos entrado aquí, a la zona del ático. De acuerdo. Y arriba, increíblemente, hay un coleccionable bastante jodido de localizar. Me queda uno, ¿eh? Me gustaría encontrarlo antes de que finalicemos esto. Concentración. Me queda un coleccionable. ¿Dónde coño estará, tío? ¿Dónde coño estará? Vale, uno menos Lo bueno es que Nos acabamos de encontrar con él Pero si le he dado, madre mía Que ganas de joderme la vida Tiene este asqueroso sangre sucia, tío Uf, bueno ¿Cuántos gramófonos habrá en la casa, tío? Esto es increíble, esto es increíble Hay que decirlo Me queda un coleccionable, así que Pues el objetivo es encontrarlo 100%, o sea ¿Que dónde coño estará, tío? ¿Que habíamos encontrado uno? Claro, ¿veis? Aquí Estaba el pasillo Pero cuando hemos encontrado el coleccionable Pues ya no estaba el pasillo Porque la casa cambia O sea que Da igual lo que diga Porque al final supongo que Localizarlos Debe ser jodido, tío Aquí ya hemos estado Y claro, aquí ¿Qué coño había? Nada, ¿no? Me faltará uno, tío? No quiero finalizar También hemos de encontrar un gramófono Aquí debería estar la habitación de los relojes Por ahí hemos ido al final Cuando... Es que la casa cambia Y esto ahora es diferente Entonces aquí tendría que estar La zona final Hay que vigilar Porque como aparezca en un sitio No me jodas que está cerrado Buah, chaval Gramófono Yo intuyo que es el último No puedo hacer nada Es que aparece al azar Cuando no te lo esperas, tío Quería ver si dentro había algo, tío Bueno, pues ahí hay un gramófono Que yo intuyo Que es el último No sé si es el último Pero... Al sótano no hemos podido acceder, ¿no? Creo que está cerrado Pero necesito encontrar Quiero encontrar El último coleccionable Pero ¿dónde puede estar, tío? ¿A la cocina? Creo que tampoco hemos llegado Bueno, hemos dado la vuelta otra vez Vamos a ir al sitio este Voy a intentar usar el gramófono No, pero quiero comprobar primero si... No estará por aquí, ¿no? A ver si hay algo dentro Coger Cinta, palanca No hay nada, tío No hay nada nuevo Quieta, coño Ven Ven Sabía, tío Sabía que podía perfectamente aparecer, tío Necesito encontrar... Oye, un momento No me jodas que ahora había que recoger detrás de cada gramófono un ojo Y no los he cogido, tío Bueno Tocará buscar ojos Yo creo que los ojos hay que dejarlos En la habitación aquella Que cómo llegamos a esa habitación ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Aquí hay ojo? Sí Están en el mismo... Están en el mismo... No están en la misma ranura O sea, que... Cada ojo es independiente Hay que vigilar con eso ¿Dónde coño estará el último coleccionable? Vamos a dejar ojos Pero claro, ahora habrá que ir a por... Así que la mamá no estaba enferma De nada Esta cosa es lo que realmente mató a ella ¿Qué? ¿Qué? Me falta un coleccionable, eh Ahora un vídeo Aparte De acuerdo De coleccionables Y bueno, eh El azul que me falta Pues lo mostraré en ese vídeo Hostia ¿Y ahora qué? Que no ve nada, juego Te divierte Yo no ¿Qué coño ha pasado ahí? Madre de Dios Madre de Dios Está motivado, eh Este cerdo ¿Y ahora qué? ¿Hemos dejado ojos? ¿Y dónde estamos ahora? Ah, que... Eh, cuidado No hemos terminado, eh Cuidado Chaval No me gusta lo que estoy oyendo Estamos, eh En otra sección de la casa, eh Pero seguimos en la casa Pues, eh A ver Ah, genial Tío, eh ¿Por qué se tiene que mover así, tío? Ah, no sé Relájate, chaval No se puede interactuar, eh Con este gramófono Pues tiene que ser por aquí Cien por cien Cien por cien, señores No puedo usar la cámara Hemos visto algo Esto está inquietante Absolutamente inquietante Hay que seguir, ¿no? Esa criatura Volvemos a la casa normal, creo Bueno, el objetivo debe ser Coño El objetivo, pues Debe ser acabar ya Madison, de alguna forma Está claro que No pueda bajar, ¿verdad? Efectivamente Estamos llegando al final Dura veinti algo minutos Yo no sé Ya veremos qué hago con este vídeo A lo mejor lo incluyo En el anterior episodio Depende de lo que termine durando En la cocina Supongo que esto se va a cerrar ¿Verdad? Vamos a confirmarlo No se cierra, tío Un momento Entonces en la cocina ¿Qué? ¿Puedo ir a la cocina? He visto algo abierto ahí Curioso, tío Vamos a acercarnos a la cocina A ver qué pasa Pues no creo que pase nada Hostia De acuerdo Joder, tío Estás quejica, ¿eh? Estás muy quejica, chaval ¿Habrá alguna cinta más Que recoger? No lo sé Bueno, pues tocará Venir por aquí Claro, ahora que lo pienso Creo que no hemos hecho aún El puzzle del candado ¿Verdad? Pero... ¡Eh! Hostia Pues está claro Que hay que hacerlo, tío ¿Cómo lo hago? O sea, tenemos tres números Pero... Creo que me faltaba uno Tío, había que hacer la foto A algún sitio específico Porque yo sinceramente No sé dónde, eh No he hecho ninguna foto A ningún sitio específico Ah, mirad Es esta ¿Y cuándo hemos hecho esa, tío? Bueno, pues ya tenemos La clave Y la vamos a colocar Venga, vamos a quitar todo esto No nos interesa No nos interesa De acuerdo Pam, pam Señores Ahora sí A por todas 8, 4, 1, 7 8, 4, 1, 7 Venga 8, 4, 8 A ver, 8 4 1 7 Bien Elizabeth Maxwell Cuidado ¿Qué quieres que haga? O sea Increíble esto That's head La cabeza La cabeza del padre Y el hijo colgado Madre mía El hijo colgado O sea Me está diciendo Que me ponga aquí Y que haga una foto Ya no puedo hacer fotos ¿Por qué puedo interactuar con esto? Pues No sé La cámara Hostia Esto está guapo, eh Hostia Cuidado No hagáis esto En vuestras casas, chavales Os lo digo en serio Veamos Pero en serio Este es el final No hay otro final Va, tío Te ha tocado Échale huevos Ya que No hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Hostia 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 Ahí está Madre No hay otra Hostia, tío O sea Madison A lo mejor Ha controlado Mi cuerpo Y me ha matado Es lo único Que se me ocurre Aunque el Blue Nish Al final No sé Qué simboliza Pero el Blue Nish Es una criatura Tremenda Está muy guapa Esa criatura La dan mal rollo De la hostia Estamos ya Muertos Yo creo que Madison Ha completado El ritual Una foto Por la cara Alguien ha tenido Que hacer clic O se hace sola La foto Bueno pues Yo intuyo que el ritual Se ha completado No sé si representa eso Pero Madison Ha aparecido No hemos acabado Con esa entidad Que es Madison Y pues Yo creo que ha completado Su ritual De poseer nuestro cuerpo Que era el objetivo Por lo visto Digo yo No lo sé Es que ¿Cómo podemos entender Esto de otra forma? Es un juego Muy psicológico Muy abstracto ¿Qué? ¿Eh? Ahí yo creo Que ya se demuestra Que Madison Nos ha completado El ritual Porque Como que Se ahorca Y sigue vivo Tío O sea Esa reacción Instantánea No sé si la puede hacer El cuerpo humano Pero Bueno Pero el juego Está muy guapo ¿Eh? El juego está muy currado A nivel ambiental Brutal Lástima que sea corto El juego Pero está muy guapo El sonido está muy bien Aunque a veces Yo creo que peca De utilizar Reiteradas Ocasiones Sonidos de fondo Que sabes Que no están ocurriendo Realmente ahí Abusan un poco de eso Pero Hombre La historia Aunque no haya entendido Estrictamente El final Yo creo que está muy bien Y muy turbia La historia Muy turbia Lo de las mutilaciones Que ha ido haciendo fotos Mientras mutilaba A sus víctimas Es precisamente ¿No? Lo que ha ocurrido Aquí al final Que nos ha hecho una foto Mientras nos ahorcábamos Por lo tanto Yo creo que Madison Ha ganado la partida Y ya está Señores Ya sé cuál va a ser El siguiente juego No va a ser de terror Pero es una saga La pista es que no ha salido En PC Al menos las primeras entregas Y yo jugué A las dos primeras sagas O sea Perdón A los dos primeros juegos Y tenía muchas ganas La verdad Tenía ganas No voy a decir mucho más Pero yo creo que con eso A lo mejor os hacéis una idea Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!